El Hotel Sdunes Comodoro se encuentra en la playa de Levante de Benidorm, en la Costa Blanca. Cuenta con una piscina cubierta y un gimnasio. Ofrece habitaciones con balcón y conexión inalámbrica a internet gratuita. Todas las habitaciones de Les Dunes cuentan con una pequeña cocina con nevera, microondas y hervidor de agua. También disponen de televisión de pantalla plana y aire acondicionado. Por las mañanas se ofrece un delicioso desayuno bufé que incluye una gran variedad de opciones nacionales e internacionales. El bar del Dunes está situado en Paseo Marítimo de Benidorm. La terraza del Comodoro ofrece vistas al mar. El gimnasio de Les Dunes cuenta con una gran variedad de equipos y también dispone de sauna y piscina cubierta. El Comodoro está a poca distancia a pie de muchas de las tiendas y bares de Benidorm. El club de golf más cercano se encuentra a 10 minutos en coche del hotel y la ruta de senderismo al Faro del Albir está a solo 3 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.